La mañana del domingo 7 de julio, el regidor Kennedy Tarazona, en representación del alcalde provincial, se reunió con la Federación Agraria de Alto Amazonas en el Cacerío San Juan de Zapote, donde se abordó puntos como la construcción de una garita para poder controlar y cobrar un peaje y así recaudar fondos para el mantenimiento de la carretera Jeberos. El regidor resaltó la importancia del mantenimiento de la carretera, pues ésta ayudará a dinamizar la producción agraria. Posteriormente, el gerente del IBP, ingeniero Manuel Contreras Robles, manifestó que ya hay un proyecto para trabajar en las aperturas de los tramos, carreteras o vías de accesos a cada cacerío del Valle del Zapote. Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, juntos hagamos historia.